¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta y muy emocionada de volver a verlos. Y estoy lista para comenzar este día juntos. Oigan, ¿cómo están ustedes ahí en casa, eh? ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. ¡Sí! Yo también estoy muy emocionada. Disfrutamos mucho verlos y compartir con ustedes un programa más de... ¡Aprende en Casa 3! ¿Iniciamos? Oye, ¿pero no se te olvida algo? ¿Se me olvida algo? ¡Ay, claro! ¡Cómo se me estaba pasando! Hay que ir con nuestro amigo Ajo Listo, quien tiene una información muy importante que darnos. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Ah! ¡Hola! Espero que estén muy bien. Como ya saben, para mantenernos sanos, hay que lavarnos las manos constantemente. Usar el cubrebocas, sobre todo si sales de casa. Y guardar siempre la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Veamos a continuación un breve video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Sohar, ¿qué tienes? ¿En qué piensas? Nada, Ana. Bueno, es que cuando venía de camino, vi a un niño que estaba vendiendo dulces en la calle. Te entiendo. Cuando veo a niños vendiendo algo en la calle, también pienso mucho sobre ellos. Oye, eso me hizo recordar la historia de Gaby, una niña que vendía dulces. ¿Quieres conocer un poco de su historia? Sí, suena interesante. Niños, ¿ustedes en su casa también han visto a niños vendiendo en la calle? Sí. ¿Quieren también conocer la historia de Gaby? Pues vamos a verla juntos. Sí, ya la queremos conocer. Sí, con este video podremos conocer y platicar sobre algunos de los derechos de los niños. Oh, eso suena muy interesante. Vamos a verlo. Ahora te vas a la plaza de Avenida Héroes. Ahí se vende mucho. Esta semana casi nos ha ayudado para el gasto. Sí, pa. Déjame apuro porque si no, no llego. Vengo en la tarde. Nada. Paletas, hay paletas para las abuelas y las nietas. Hola, Gaby. Hola. A ver, esta. Gracias. Adiós. Cocadas para las tardes soleadas. Ah, no. Hoy no. Cocadas para las tardes nubladas. Señito, lleve pistache para el apetito. Mazapanes para sus galanes. Óyeme, niña. Más respeto para tus mayores, ¿eh? Perdón, señor. ¿Qué hora tiene? Van a dar las doce. Híjole. Jaramillo Ortega, María Guadalupe. Presente. López Astudillo, Nadia. Presente. Morales, Aquino, Juan Luis. Presente. Delgado Hernández, Gaby. Presente. Bien. Hoy vamos a hablar de los derechos de los niños. ¿Alguien sabe lo que es un derecho? Pues lo contrario de izquierdo, ¿no, profe? No. Y pongan atención porque mañana van a tener que hacer un trabajo sobre esto. ¿Me das unos cacahuates, por favor? ¿Con chamoy? Bueno. Lleve chocolates para convidar a los cuates. Hola, Gaby. ¿Quieres un mazapán? Guacala. De seguro sus dulces están sucios. No te pases, Alex. A nadie le importa lo que dices. Pues ya saben lo que dicen. Dime con quién te juntas. Por eso nadie se junta contigo. Para mí no es cacahuates con chamoy. ¿Y cómo has estado, Gaby? Pues bien, aunque hoy no ha habido mucha venta. A ver si en la tarde mejora. ¿Qué tal no vas a la escuela por la tarde? No, pues. Yo no voy a la escuela. ¡Qué suerte! No tienes que hacer tarea ni estudiar para los exámenes. Ya llegó mi mamá. Nos vemos mañana. Yo también ya me voy. Oye, Gaby, ¿me regalas tu basura? La necesito para una tarea. Sí, llévatela. A mí ni me sirve. Gracias. Adiós. Bueno, adiós, Gaby. Yo también ya me voy. Adiós. Gaby, ¿sabías que tienes el derecho a ir a la escuela? Ni aunque quisiera. Que conste que sí quiero. Tengo que ayudarle a mi papá con el gasto. Si vieras cómo se enoja cuando no vendo, a veces hasta me pe... ¿Te pega? Bueno, pero ya casi ni lo hago enojar. Me tengo que ir. Nos vemos mañana. Bye. Mmm. Ahora pienso muchas cosas como por qué Gaby está vendiendo en la calle. Así es, Ojar. El papá la tendría que inscribir en la escuela, así como los niños que nos están viendo en su casa. Algo que la verdad no me gustó nada es ver cómo un niño al salir de la escuela trataba mal a Gaby. A ver, a ver. Nadie tiene el derecho de tratar mal a nadie. Yo pienso lo mismo. Esa es una conducta que hace sentir mal a las personas. Sojar, tú, por ejemplo, ¿por qué crees que hizo eso el niño? Mmm. A ver. Bueno, yo creo que lo ha de haber aprendido de alguna persona. No lo sé. Quizás de algún familiar o de otras personas con las que convive. También lo pienso. Sojar, ¿quieres escuchar lo que piensan dos amigos al imaginarse lo que siente Gaby cuando se asoma por la ventana del salón? ¡Ay, sí, sí, quiero escucharlo! Ellos son Monserratio Siris. Pues vamos a verlos. Es triste que ir a la escuela, pero su papá no la deja ir y va a ser como los demás. Ella irá a la escuela porque ella le canta. Mal y triste porque ellos aprenden y ella no, porque su papá no la inscribe y tiene que estar rendiendo dulce. Nos encanta escuchar y conocer sus opiniones. Por ejemplo, Osiris piensa que Gaby debe sentirse mal y triste al ver que ella no puede ir a la escuela como los demás niños. También Monserrat dice que se ha de sentir triste porque a Gaby le gusta ir a la escuela y su papá no la lleva. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan? Platíquenlo ahora con su familia y después con su maestra. Oye, Ana, también vi en el video que una niña le dijo a Gaby que era un derecho ir a la escuela. Así es, Sohar. Los niños de todo el mundo tienen varios derechos y el recibir educación es uno de ellos. ¡Ay, qué bueno que nuestros amigos que nos están viendo van a una escuela para aprender muchas cosas divertidas! Bueno, aunque ahora ya sabemos que para cuidarnos hay que mantenernos en casa, pero pueden seguir aprendiendo con sus maestras y maestros a la distancia de muchas formas, como esta en Aprende en Casa 3. Así es, Sohar. ¿Y ustedes, amigos, cómo se comunican con su maestra o maestro? ¿A través de pantallas? ¿Por teléfono? ¿Alguien de tu familia recibe los cuadernillos y actividades? ¿De qué otra forma se comunican? ¿Y qué más sigue sobre la historia de Gaby, Ana? ¿Podemos continuar viéndola? Sí, claro, sigamos viendo la historia. ¡Adelante! Gabriela, a ver si ahora sí vendes, ¿no? Para mí que no le estás echando ganas. Ya te dije, vete a la plaza, hoy es día de mercado. Sí, pa, ya me voy que se hace tarde. ¡Ay, Gaby! Mira. ¡Tareas! ¿Quién pasa primero? Pásale. Bueno, yo hice mi trabajo con puras envolturas de dulces. Es una muñeca. Su cuerpo es un palito de paleta y trae su canasta de dulces. ¡Es Gaby! Sí, es Gaby. ¿Cuál Gaby? Es la niña que vende dulces afuera de la escuela. La hice a ella porque su papá no la deja estudiar. Bien. Como pudimos observar, Gaby dijo que tenía que trabajar para ayudarle a su papá con el gasto. Así es, Sohar. En la mayoría de los países está prohibido que los niños trabajen. Una cosa es que ayuden en la limpieza de la casa, pero otra es que trabajen. Sí, es cierto. A mí me gustó cuando los alumnos, al escuchar la exposición de la niña, sus compañeros se mostraron solidarios con la situación que estaba viviendo Gaby. Y gracias a la exposición, el maestro pudo conocer más sobre su caso. Así es, Sohar. Al hablar podemos informar a otros lo que nos sucede, lo que nos preocupa y cuando escuchamos a otros podemos saber lo que piensan. ¡Ay, sí! Como cuando hablamos tú y yo, Ana. A mí me encanta platicar contigo porque siento que me escuchas con mucha atención. Me escuchas con tus orejas, pero también siento como si me escucharas con tus ojos. Y sé que sabes escucharme porque me dices lo que opinas sobre lo que te digo. A mí también me encanta platicar contigo, Sohar. Ahora te invito a ver lo que dicen Marisol y Jair sobre la situación de Gaby. ¡Ay, sí quiero escucharlos! ¿Y ustedes? ¿Verdad que sí? Vamos a verlo. No está bien que Gaby trabaje. Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela y jugar. Y también estudiar. Ahora Gaby no puede ir a trabajar porque tiene que ir a la escuela para saber los números y las letras. Y para ser amigos en la escuela. Y para que la mamá y el papá los ama y los apoye. Estoy de acuerdo con lo que opinan Marisol y Jair. Y qué bueno que es uno de los derechos de los niños. Porque todas las niñas y todos los niños deben ir a la escuela. Y sobre todo, tener mucho tiempo para jugar. Aprender y no trabajar. Sí, también estoy de acuerdo con ellos. Con Jair cuando dice que los niños tienen que ir a la escuela y aprender cosas interesantes. Pero también van a la escuela para jugar y para tener amigos. ¡Sí! Ay, Ana, hablando de amigos. Fíjate que a mí hace poco me dijo mi sobrino que extraña mucho a los suyos ahora que no los ve y no puede jugar con ellos. Sí, es algo que les está pasando a los niños ahora que no pueden ir a la escuela. A las maestras nos pasa lo mismo. Extrañamos a las otras maestras, a nuestros alumnos. Y sobre todo, extrañamos mucho platicar, escuchar, jugar y aprender juntos. Ay, Ana, ya me imagino. Pero qué bueno que tienes esta oportunidad de estar en contacto con ellas y ellos. Y también me gustó mucho que Marisol dijo que no está bien que los niños trabajen. ¡Bien dicho, Marisol! Efectivamente, no está bien. Esperamos que todos los adultos hagamos lo necesario para que ningún niño trabaje. Ahora te invito a seguir viendo el video de Gaby. ¡Vamos a verlo! Todos tenemos derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones de los papás es inscribir a sus hijos en la escuela. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Quién sigue? Yo quiero pasar, profe. Mi trabajo es sobre el derecho que tenemos a que los adultos nos protejan y no nos maltraten. Este es el papá de Gaby. Lo pinté jugando con ella, así como debería de ser. No como es ahora con ella. ¿Usted sabía que él la golpea si no vende muchos dulces? No. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, ella me dijo. ¿Te podrías quedar después de clases para seguirme contando? Sí, profe. Pasa tu lugar. ¿Y ahora qué te pasa? Nada, es que estoy un poco cansada. Bueno, prepárate una botana y vente a ver el fútbol. Así descansas. Si vienen a cobrar, diles que no estoy. ¿Eh? Hola, Gaby. ¿Está tu papá? Quiero hablar con él. No, este, no está. A ver, ántate. ¿Qué pasó? Hola, soy el profesor Jacinto. Y doy clases en la escuela Rigoberta Menchú. ¿Y qué se le ofrece? Hablar con usted de su hija. Me gustaría pedirle que la inscriba en la escuela. ¿Ah, sí? No me diga. Sí. Estamos hablando del futuro de la niña. Yo soy su padre, ¿entiende? Yo decido qué hace y qué no hace. Sí. Pero la escuela le va a ayudar mucho a desarrollarse, señor. ¡Mi hija no necesita ninguna escuela! Para eso tiene sus manos, para trabajar. ¿O qué? ¿No entiende? Pero también tiene derechos. En esta parte, vimos cómo otro compañero de la escuela, al exponer, dibujó a Gaby jugando con su papá y dijo que así debería de ser. ¡Ay, qué bonito! Yo también estoy de acuerdo. Yo siempre que tengo la oportunidad, les comento a las mamás, papás o familiares que cuidan a mis alumnas y alumnos, que siempre utilicen el diálogo como vía para la solución de los conflictos. Totalmente de acuerdo. Miren, sabemos que educar no es una tarea fácil y nuestras familias siempre actúan pensando que hacen lo mejor por nosotros y se los agradecemos. Pero escuchar a las orientaciones que las maestras como tú nos dan también es muy valioso. Así es, Ojar. Educar con cariño, usando el diálogo y evitando los malos tratos, es la mejor forma en que podemos aprender. Y hablando de eso, fíjate que en México está prohibido por ley educar con violencia a las niñas y niños. Ahora se sabe que los niños que son educados con golpes desarrollan problemas psicológicos y emocionales. Los padres deben educar con respeto, paciencia y amor. Mira, esto piensan Jesús Dionisio y Alison Melina al respecto. ¡Veámoslo! Los papás no tienen derecho a pegarle a los niños porque a veces hacemos travesuras, jugamos a la pelota, jugamos a fútbol, cogemos, hacemos caderas. A veces nos portamos mal. Nadie tiene derecho a pegarnos y maltratarnos. Las niñas como Gaby se sienten mal, con miedo o tristes cuando sus papás los rellenan o les pegan porque sus papás los tienen que cuidar y no maltratarlos. Alison, estoy completamente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Los papás no tienen derecho a pegar ni a maltratar a sus hijos solo porque estos se sientan mal o tengan miedo o estén tristes. Y Jesús Dionisio también dice que los papás no tienen derecho a pegarle a los niños y estoy de acuerdo con él. Ni los padres ni nadie tienen derecho a pegarles. Bien dicho. ¿Saben qué me gustó a mí? Que el maestro se preocupara por Gaby y fuera a ver a su papá. Sí, los adultos sabemos que un niño no debe ser maltratado. Debemos ayudar a los niños para que se puedan cumplir sus derechos. Ustedes en casa, ¿qué podrían hacer si estuvieran en una situación como Gaby? Buenas ideas. Yo le diría a algún adulto que le tengan confianza o si no, a su maestra o maestro para que ya no siga pasando eso, ¿no crees? Sí, Sohar, esa es una buena idea. Me está gustando muchísimo este tema porque con el caso de Gaby ya pudimos conocer tres derechos de los niños. ¿Pero cuántos serán en total? Son más de 40 derechos. ¿Qué? ¿Más de 40? Sí, y todos son muy importantes. ¡Ay, ya quiero conocerlos todos! Ya sé, le voy a pedir a mi familia, ahora que llegue a casa, que investiguemos cuáles son los demás. ¡Qué buena idea! Ustedes también investiguen con sus familias. Oye, Ana, ¿y Pablo no se sabrá alguna canción sobre los derechos de los niños? ¡Ay, qué buena idea! Vamos a preguntarle. Ayúdame a llamarlo. Pues de hecho andaba por aquí. ¡Pablo! 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 ¿Dónde se metió? ¡Ay, ahí andas! ¡Pablo, ven! Te estamos llame, llame y no vienes travieso. Hola, Sohar. Hola, Ana. Hola, Pablo. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muy bien. Oigan, ¿se acuerdan de él? Sí, ¿verdad? Ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en el programa. Es, ni más ni menos, que nuestro maestro de música. ¡Aplauso para él! Gracias, gracias. Bienvenido de nuevo. Oye, te estábamos buscando porque queremos saber si te sabes alguna canción que hable sobre los derechos de los niños. Claro que sí. ¿La quieren conocer? ¡Sí! ¿Y ustedes en casa? ¿La quieren conocer? ¡Sí! Ay, se me hace que ni quieren. A ver, ¿la quieren conocer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Dicen que sí. Vamos a prepararnos. Lo sabía, lo sabía. Pablo siempre tiene una canción de cualquier tema debajo de la manga. ¡Ay, qué emoción! ¿Estás listo, Pablo? Claro que sí. ¿Estás lista, Ana? ¡Sí! ¿Allá en casa? ¿Listas y listos? ¡Sí! Pues entonces, a bailar y cantar junto con nosotros. ¡Que suene la música! Tengo derecho a la vida, derecho al nombre, derecho a una familia y también al amor. Tengo derecho al alimento, derecho a aprender, derecho a estar sano y también a jugar. Estos son los derechos de los niños y de los niños que tenemos para vivir y ser felices. Estos son los derechos de las niñas y de los niños que tenemos para vivir y ser felices. Tengo derecho a la vida, derecho a la vida, derecho al nombre, derecho a una familia y también al amor. Tengo derecho a alimento, derecho a aprender, derecho a estar sano y también a jugar Estos son los derechos de las niñas y de los niños que tenemos para vivir y ser feliz Estos son los derechos de las niñas y de los niños que tenemos para vivir y ser feliz ¡Qué bonita canción! ¡Sí! Muy, muy bonita. ¡Qué bonita! ¡Nos encantó! ¡Ay, Pablo! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Sí! ¡Nos gustó mucho! Y estoy segura que allá en casa también la disfrutaron. ¿Cuándo vuelves a venir? Cuando me inviten, aquí estoy. ¡Eh! Ojalá que sea muy pronto. Muchas gracias, Pablo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, Pablo! ¡Adiós! ¡Ay! Ay, Ana, me gustó mucho conocer la historia de Gaby porque me hizo pensar sobre estos tres derechos. El derecho a la educación. El derecho a no trabajar. Y el derecho a ser tratados con respeto y amor. Ay, también el derecho a participar tal y como lo hicieron nuestros compañeros de los videos que expresaron lo que piensan. Así es. Es muy importante conocer los derechos de las niñas y niños y ver cómo podemos ayudar a que se cumplan. Tenemos que escuchar a quienes tienen problemas y ver cómo podemos apoyarlos. Nuestro lenguaje nos permite expresar lo que pensamos y sentimos sobre diferentes cosas. Ahora lo utilizamos para platicar sobre el caso de Gaby. Y fue un gran pretexto para conocer más sobre este tema, Ana. Disfruté mucho todo lo que platicamos. Sí, yo también lo disfruté mucho. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla? Y platicas y conoces tus derechos con tu familia en tu lengua materna. Estoy segura que también las niñas y los niños reflexionaron en sus casas sobre lo que les pasa a otras personas. Nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo juntos. Sí, muchísimas gracias, Ana. Nos invitaste a reflexionar sobre un tema muy importante. Y con esto hemos terminado con lo que pensamos sobre nuestros derechos. Y con esto concluimos lenguaje y comunicación. Pero continúa una de nuestras clases favoritas, que es... ¡Educación física! Y para ir calentando motores para esta clase, ¿qué les parece si hacemos juntas y juntos la siguiente pausa activa? Ponte de pie y vamos a hacerla. ¡Venga! Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Bien, en este ejercicio vamos a trabajar sobre el abdomen, en la parte alta. Nos vamos a recostar poniendo nuestras piernas flexionadas y que la planta de nuestro pie todo el tiempo esté sobre el piso. Vamos a flexionar y nos recostamos. Estas abdominales son muy cortas. Realmente solamente vamos a levantar ligeramente en nuestro cuerpo. Nuestras manos las vamos a poner a la altura de nuestra cabeza, de nuestros ojos. Y vamos a hacer una respiración constante. ¿Listo? Arriba y abajo. Perfecto. Muy bien. La marcamos todo el tiempo. Y no levantamos mucho. Inhalo y exhalo constantemente. Bien, en esta ejecución nos vamos a recostar. Las rodillas flexionadas, la planta del pie contra el piso. Y vamos a hacer una pequeña elevación, muy pequeña y muy corta, de nuestro tronco hacia arriba. Y vamos a hacer una respiración constante. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos a hacer 15 repeticiones. A polio faltan dos. Y tiempo. Lo que vamos a hacer para relajarnos va a ser acostarnos completamente. Y respirar profundo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Bien, para este ejercicio de abdominales vamos a trabajar bicicleta. Vamos a hacer una bicicleta, no va a ser completa por la edad, pero vamos a empezar a trabajar y a fortalecer. Vamos a recargar las palmas de nuestras manos de manera lateral a nuestro cuerpo y vamos a estirar las piernas. Primero una y después otra. Y lo vamos a ir alternando sin volver a bajar las piernas. ¿Listo, Paul? Una. Dos. Comenzamos. Vamos a hacerlo a una secuencia moderada, lenta, trabajo medio, inhalo, exhalo. Para la ejecución de este movimiento abdominal vamos a hacer una media bicicleta. Nos vamos a recostar y vamos a poner la planta de nuestras manos de forma lateral a nuestro cuerpo. Vamos a estirar completamente la pierna, llevando la punta de nuestro pie hacia adelante y lo vamos a hacer repetidamente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y tiempo. Me recuesto y me relajo. En esta parte del abdominal es muy importante la respiración, controlarla para tener una mejor ejecución en el movimiento. Inhalo, inhalo una vez más y después de cada pausa activa tu movimiento. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cep.mx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep. Instagram, arroba cep-mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa